María tiene el triple de edad que su hija Ana. Y dentro de 10 años solo tendrá el doble. A ver, ¿esto se puede hacer con una ecuación o hay que hacer un sistema? Vale, ¿se puede hacer con una ecuación? Hay que hacer una tabla donde pongamos las edades en las filas, por ejemplo, y en las columnas los distintos momentos que se están estudiando. En este caso es hoy y dentro de 10 años. ¿Qué es lo más fácil de poner para X? ¿O dónde ponemos la X para que resulte más fácil? No, yo pondría Ana. María tiene el triple de edad. Es que si pongo que esto es X, aquí tengo que poner X partido 3. Y ya meto fracciones, cosa que no me gusta. Y dentro de 10 años, ¿qué edad tendrá cada una? Si hoy Ana tiene X, dentro de 10 años tendrá X más 10. ¿10X de qué? O sea, que si tiene 20 años, dentro de 10 años tiene 200. Tú, ¿qué reloj tiene? One moment. Dentro de 10 años solo tendrá el doble. Es decir, que dentro de 10 años la edad de María va a ser el doble de la edad de Ana. Ahora, queda 3X más 10 igual a 2X más 20. 2X pasa restando, queda X igual y 10 pasa restando, X vale 10. A mí me gusta comprobar. A ver, hoy tiene el triple. 3 por 10 es 30, esta tiene 10. Dentro de 10 años, Ana tendrá 20 y María tendrá 40. Efectivamente, 40 es el doble de 20. ¡Toma!